Muy buenos días, ¿es ahí donde reparan cosas de satélite y eso? Sí, aquí es. ¿Y por qué se ríe? ¡Oiga! Espera un momentito. ¿Sí? ¡Oiga! ¿Y usted quién es? Yo soy Fernando. ¿Qué digo yo? ¿Que es ahí donde reparan satélite y eso que me han dado el teléfono? Yo soy el cabrón de mi hermano, fijo. ¿Quién eres? Vamos a ver, mire, me llamo Fernando yo también. ¿Sí? Es que tengo un problema. ¿Ustedes podían hacer que el hispasa estuviera un poquito más a la izquierda para cogerlo con la misma antena? Espera un momentito, por favor. ¡Carlos coño, baja eso! Dime. Le veo como muy alterado por la mañana. Es que estaba subido encima de una torreta y tenía que bajar. Ya, mire, es que usted cree que es posible que ustedes, señores contrato, muevan el hispasa un poquito para un lado para que con la escena del Astra se cojan los dos. Pero bueno, eso tendría que decirle la Secretaría Técnica. No, me han dicho que eso es un especialista de estos. Yo lo he sacado de la página amarilla y me han dicho que un especialista lo podría hacer. Porque claro, a mí me han dicho que para tener el Astra y el hispasa hay que tienes dos antenas. Hombre, yo soy técnico y lo que le puedo decir es que no hace falta tener dos antenas, ¿eh? ¿Para el Astra y el hispasa no? No, simplemente con un aumento de 7.000 y pico megahercios le vale. ¿De qué? No, me han dicho eso barato. Yo por 7.000 pesetas la pongo ahora mismo, ¿eh? 7.400 y pico megahercios. A mí me habían dicho que, vamos, que era un poquito más cara que eso. Pues está bien, yo por 7.400 pesetas la ponemos ahora, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Hay que llevársela hoy? No sé, yo quiero. O que muevan el hispasa o que consigan... ¿Cómo vamos a mover el hispasa? ¿Eso no se puede hacer? ¿Mover el hispasa? Sí. ¿Estás quedando conmigo, hombre? No, no, perdónenme, mire, yo no tengo ni idea, yo no tengo ni idea de esto, yo mi negocio es otra cosa. Un momentito, por favor. Sí. Carlos, me cago en la hostia, baja eso, que no escucho. Sí, perdón, es que está ahí un compañero mío con una máquina y no oigo nada, dígame. Ya, mire, no, es que me han dicho que sería posible, si lo piden varios, que muevan el hispasa un poco, para que con la misma antena chiquinina del Astra se cojan los dos. Joder, macho, yo es que eso, ahí me he pillado. Nosotros lo único que hacemos aquí es hacer el camuflado de las parabólicas y conexiones vía satélite. Nosotros del hispasa, hombre, yo sé lo que es el hispasa, pero que no te puedo decir si... Vamos, yo creo que nosotros no lo podemos mover desde aquí. A mí me han dicho, a mí me han dicho que sí, que vamos, un técnico que sepa, que lo puedo mover como un kilómetro izquierdo, un kilómetro derecha, para que esté al lado del otro. Que no, muy juntos, muy juntos, para que no choquen. Espera un momentito, se lo voy a preguntar a un compañero que hay aquí al lado, ¿vale? Vale, vale. Javi, que aquí hay un colgado en el teléfono que dice que me vamos a disfasar. ¡Que me vamos a disfasar! Dice que no... que no me cree, vamos. ¿Que no se puede? No, no, que no, que se cree que es de coña. No, y con una antena pequeña, ¿usted cree que yo puedo ver las dos? El hispasa y el meteosar también. ¿Eh? ¿El hispasa y el meteosar? Bueno, no, como se llame el otro, el astra, el astra. No, no, yo creo que se está equivocando. Esto es una empresa que se dedica a fabricar antenas parabólicas y torretes vía satélite, enganches vía satélite. Eso, 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 eso último que usted ha dicho es lo que yo quiero, un enganche vía satélite, para mover el satélite un poco. Un momentito que ya lo miro en el catálogo, ¿vale? Bueno, ¿y qué hago? ¿Espero? Sí, 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 estoy aquí al lado de la oficina. Ah. Paúl, ¿dónde están los catálogos de las parabólicas? Los que van a ver, está arriba. ¿Dónde? Los que van a ver, pa. Pero los del C7, los de los LEV y todo eso. Todos, todos están ahí. Oye. ¿Qué? Un momentito que ya estoy allí, ¿vale? Bueno, que no, bueno, si quiero le llamo yo más tarde. Pues, es que... A mí me han dicho que hay un enganche de esos que usted tiene que enganchaba el satélite y tirando un poco que se mueve. Mira, eh, 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 te lo voy a buscar y me llama dentro de un rato. ¿El satélite a cuánto está elevado del suelo? Joder, pues el satélite está fuera de la estratosfera, o sea, está por encima de... O sea, está por encima de la Tierra. ¿Pero cuántos metros calcula usted? Oye, ahora mismo, macho, me pillas en frío, trescientos y pico mil, yo qué sé, o está muy, muy arriba, muy arriba, macho. Pues a mí me han dicho que con una cuerda y con el enganche que usted tiene que se puede llevar por un lado. ¿Qué? Oye, mira, te voy a mirar lo de los catálogos en un momentito y me llamo a hacer cinco minutos. ¿En cinco? Cinco minutos y ya te digo la movida, ¿vale? Bueno, eh, yo lo intento, pero mire usted eso, por favor, el rollo de cuerda de los metros que sea suficiente y el enganche y así ya llevamos el impasar para ponerlo al lado del otro. O sea, vamos a ver, unos rollos de cuerda para enganchar el impasar. Sí. Cuerda no puede ser, tiene que ser otro material. Bueno, la cuerda... Pues de cuerda de soga de bramante o algo de eso que... Oye, que yo creo que te estás quedando conmigo, ¿eh? No, 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 mire, yo no tengo mucha idea, o cable de hierro o algo así... Normalmente se sujetan solos, yo creo, pero si dice usted que... No, hombre, oiga, 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 no se quede usted conmigo porque si el impasar tiene que estar sujeto por algo, si no se caería. Sí. Digo yo. Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que me... Usted me está tomando el pelo a mí, ¿eh? No, por Dios, de ninguna manera. Vamos a ver, los satélites los lanzan en un cohete o en una lanzadera al espacio y en el espacio los sueltan y allí se quedan dando vueltas alrededor de la Tierra o bien orientados a los grados que llevan en el ordenador de viaje para que reciba la señal de un sitio y la emitan a otro. Pero ¿quién está dentro allí? ¿Quién lo está dirigiendo? Coño, eso se dirige desde aquí abajo. No va a haber un tío ahí metido dentro, ¿no? Claro, creo yo. Oiga, ¿y eso cuando cambian de... Cuando cambian de piloto... Yo he visto en la tele que suben un cohete y cambian de piloto y ponen a otro porque ya lleva mucho tiempo. O el satélite... ¿Y cambian de piloto? ¿Yo qué sé, macho? Oye, que yo creo que no puede ser, ¿no? Me van a cambiar de piloto. Pero si no se puede salir fuera. No sé, yo... Vamos, yo en definitiva, usted mire el catálogo. Yo lo que quiero es llevar una cuerda de hierro o cinta americana o algo. Te cojo nota y ya voy... Y en 5 o 10 minutos me llama y ya te lo tengo todo. Es que no está el encargado hoy. Has pillado el día que no está el encargado, macho. Pero entonces usted cree que es fácil hacerlo, ¿no? De mover el satélite para unirlo al otro. Hombre, si ha subido gente a la luna, yo creo que mover un satélite será a la coña, creo yo. Pues eso tiene que tener ahí aparatos que tienen que valen para eso. Sí, aquí tenemos una centralita que lleva mogollón de ordenadores y, bueno, yo ahora le cojo el pedido. Usted me dice lo que quiere hacer y en 5 o 10 minutos me llama. Y una última pregunta. ¿Cómo se subiría arriba tal la cuerda? Nada, vale, que me parió. Claro, porque si yo engancho la cuerda con el enganche que usted tiene en el catálogo, hay que engancharla arriba, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Para mí qué te estás quedando conmigo, macho? ¿Cómo vas a enganchar un satélite de una cuerda? Es imposible. Si es que nada más que salga la cuerda fuera de la atmósfera, a tomar por culo se rompe. Vamos, mira, yo esto, es que yo soy un técnico, pero yo, de movidas de estas, de enganchar satélites fuera de la tierra, no tengo ni idea. Yo sé montar satélites aquí abajo y antenas parabólicas. Pero vamos, yo es que en mi vida he enganchado una cuerda a un satélite. De todos modos, es que has pido el día que no está el encargado yo. De todos modos, ahora mismo, se lo pregunto a la secretaria, que me dé los catálogos y ya te digo la forma de enganche y todo lo que quieras saber, ¿vale? Yo no lo veo así, perdone que disienta de usted, pero no lo veo así. A mí me parece que es mucho más simple eso, porque vamos ahora, de hecho, para... Mire usted, mire usted, escúcheme un segundito, le pones tú un segundo. Esto de la plataforma digital, esto que se está hablando, va a subir un... Claro, tiene que subir un señor todos los días a cambiar las cintas de vídeo de los 30 canales. Que no, hombre, que, 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 que me está diciendo, va a contratar a un astronauta, va a cambiar las cintas. Eso he oído yo. Carlos, eso es imposible, ¿no? Yo creo que no, a contratar a un tío para que suba a cambiar... Oye, que yo creo que esto se cambie de aquí, de Televisión Española, donde, coño, tengan ya la plataforma cívica, o sea, digital esta. Cívico-digital, sí. No, pero yo he oído que hay alguien arriba, porque se lanza desde el satélite la imagen. Igual a madre que me parió, que se lanza el satélite. Oye. Sí. Mira, en cinco minutos, yo esto, esto lo comento con Rosy, y que me lo diga, ¿sabes? Y ya te digo, si se engancha al cielo, se marcha a la luna, ¿vale? Ey, que... Bueno, pues yo te llamo en cinco minutos. Cinco minutos, eso, eso, te espero. Y ya te digo, mira, pues esto vale tanto, el enganche a la plataforma digital vale tanto, conexión satélite para telefonía móvil o de estación vale tanto, ¿vale? No, pero para moverle, para moverle, o sea, ya me dices cuánto vale el... O sea, tú tienes el precio para mover el... ¿Qué satélite? El ispassat. Espera un momentito. Precio para mover el ispassat. ¿Y qué más querías? Nah, y el aparato para moverlo, porque a lo mejor si hay que tirar entre tres o cuatro. Y el... O sea, el aparato de enganche para moverlo. El enganche que sé si viene el catálogo, pero luego que me digas cuántos tenemos que tirar, entre cuatro o cinco podremos hacerlo, no sé. Tío, yo eso no lo tengo ni idea. Pues eso debe ser como un globo que... Es como un globo que flota, tampoco pesará mucho, ¿no? Te lo voy a apuntar aquí y se lo pregunto a la Rosy, que es esa chana más, ¿sabes? Esa... O algo de eso, ¿sabes? O... O... La movida está para estudiar... Es que no sé cómo se llama la... Eh, sí, ya sé, lo he dedicado. Eso. Sí, técnica de lo espacial, no sé qué historia. Esa es chana más. Y esa ha subido arriba donde los satélites alguna vez. Anda la madre que me pareo, pues yo no se lo he preguntado nunca más. Pues para estudiar eso... Ahora se lo voy a preguntar. Es que, mira, que tenemos que hacer un enganche aquí rápido, ¿sabes? Y no lo podemos dejar porque está la máquina todo el rato funcionando. Te apunto. No, enganche para mover el... Espasad, ¿me has dicho? Espasad, sí. Eh, ¿qué más me has dicho? Pues nada, nada, ya está. Y luego, pues lo del tema de la plataforma, que por curiosidad que te enteres si hay un señor arriba poniendo las cintas. En lo de la plataforma... Oye, ¿qué te iba a decir? Eh, de teléfonos móviles, ¿cómo andas? Bien, ¿por qué? Porque, oye, nosotros tenemos unas ofertas muy buenas aquí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero de satélite. No, de telefonía móvil. Y nosotros lo que hacemos también es hacer la movida esta de codificar conexiones satélites. Anda. Para, por ejemplo, pues darte línea en un Intel, Mobile, lo que sea, ¿sabes? Y tenemos muy buenos precios, si quieres. Bueno, pues ya te llamo mañana y me vendo unos cuantos. Bueno, pues nada, oye, encantadís, pero no puedo no saber eso. Yo ya te digo, es que no he estudiado la carrera esa, pero yo creo que tengo libros en casa, los miro y mañana te los puedo sacar de dudas. Oye, que soy el que te he llamado antes. Mira, que era el que estaba trabajando mi hermano reparando antenas de vía satélite para boli. Él se llama Fernando y yo me llamo Miguel. Oiga, ¿se ha colado ahí algo? Oiga, ¿se ha hecho una interferencia o algo? Sí. Oye, soy el que te he llamado antes. Mira, que era el que estaba trabajando mi hermano reparando antenas de vía satélite para boli. ¿Qué es el de la radio? ¿Qué es el de la radio? Hijo de la gran chingada. Es que ha hecho mi hermano Miguel. ¡Qué cabrón, lo mato! Si me estás oyendo, Miguel, cuando llegues a casa te voy a cuchillar vivo. ¡Qué cabrón! ¡Adiós, Fernandito! Oye, encantado de hablar con vosotros. ¡Adiós! Sí, oye, que podéis llamar cuando queráis. Vale. ¿Dónde estás tú? ¿En Madrid? Sí, en Madrid, hasta afuera. ¿En dónde estás? Pues en el centro del circuito Jarama. Vale. Venga. Hasta luego.